Bienvenidos, seguimos trabajando con yute, vamos a hacer ahora una bolsa tipo sobre y para ello voy a agarrar este yute de doble cabo, es un poco más ancho o más grueso que el yute de un solo cabo muestro un poco para que puedan ver la diferencia y este lo voy a tejer con aguja número 5, con un ganchillo número 5 entonces lo primero que voy a hacer es, voy a hacer una cadeneta no les voy a decir cuantos puntos, más bien les voy a recomendar que tomen una regla o una cinta métrica y que midan la longitud de esa tira o esa línea o esa cadeneta que vayan a hacer entonces vamos a hacerla de alrededor de 30 centímetros yo ahorita como ya tengo empezado el proyecto solamente les voy a mostrar como se hace el inicio del proyecto que es justamente la base de nuestro bolso tipo sobre entonces voy a hacer unas pocas cadenas, de acuerdo y ya que tenemos las cadenas hechas vamos a dar vuelta y vamos a comenzar a hacer o a montar puntos bajos o macizos como yo los conozco aquí en México pero hay algunas partes que me han dicho que les conocen como puntos bajos disculpa batalla un poquito tejiendo y haciendo los vídeos bueno entonces vamos a montar en cada uno de nuestros puntos un punto bajo o un este, un macizo todos y cada uno ¿vale? ya que lleguemos a la orilla vamos a dar una pequeña vuelta vamos a tejerlos rápidamente para que podamos ver como hacemos las orillas me gusta mucho este material porque le da un toque un poco rústico a nuestro bolso se ve muy, no sé, muy vintage no sé, me gusta mucho, me gusta mucho pero pues esta técnica la pueden utilizar con cualquier material yo estoy usando jute ¿bien? cuando lleguemos a la orilla de nuestro tejido lo que vamos a hacer es aumentar dos puntos más en el mismo punto uno y dos que nos permitan dar la vuelta para poder continuar por la parte de abajo ¿de acuerdo? de esta manera y entonces vamos a poder tejer todo alrededor ¿si? vamos a tejer tanto por un lado como por el otro de esta manera para asegurarnos de que nuestra base podamos tejerla de manera circular haciendo como ciclos o haciendo como espirales ¿de acuerdo? en esta parte también en la otra orilla o en la otra punta también tengo que hacer alrededor de dos este de dos dos puntos más para poder dar la vuelta uno y dos bien y aquí ya comenzamos a tejer la segunda parte bien vamos a empezar a montar nuestros puntos sobre nuestra nuestros puntos bajos o nuestros macizos de esta manera perdón pero tengo una tortuga y está un poquito ruidosa es una tortuga bastante grande y ahorita está en una pecera está tomando un poquito de agua porque es una tortuga acuática bueno, en fin así y vamos a continuar vamos a seguir tejiendo ¿vale? les quería mostrar yo esto porque va a ser nuestra base para nuestra bolsa les voy a mostrar cómo va mi bolsa estoy haciendo dos colores de yute tanto en negro como color natural ¿sí? ya tengo toda la base hecha se ve así ¿sí? y lo que les quería mostrar es cómo estoy haciendo el cambio de color ¿de acuerdo? porque si se dan cuenta bueno quiero que la vean bien de todos lados así se ve por un lado vamos a arrancar un poquito los 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 las madejas ¿bien? este es un lado ¿se ve bien? un poquito más iluminado ok este es un lado este es el otro completamente iguales este es una de las orillas y donde estoy haciendo el empalme es esta se nota un poquito que está un poco este movido el la puntada o el color pero no es muy notorio y por dentro se ve así solamente he hecho un solo nudo lo he hecho aquí donde empecé a poner el color negro porque empecé mi base con color café o con calor natural y aquí ya estoy haciendo el tejido hacia arriba entonces si se dan cuenta por este lado no se ve donde estoy trenzando el hilo solamente a lo mucho por acá se nota donde estoy pasando el hilo ¿bien? y como a esto le vamos a poner todavía un forro pues no se va a notar entonces bueno les voy a mostrar como estoy haciendo esa parte y justamente ya estoy en la parte negra y voy a cambiar otra vez a natural voy a hacer un diseño que yo creo que lo voy a llamar algo así como el diseño abeja o algo así por los tipos de mezcla ¿sí? y entonces lo que voy a hacer en mi último punto si se dan cuenta este ya es el último punto de mi de mi tejido ¿sí? bien en mi último punto lo que voy a hacer es voy a agarrar el negro y para poder cerrar voy a tomar el color natural de esta forma y voy a continuar tejiendo con el color natural de esta manera ¿vale? de esta manera toda la vuelta como estoy haciendo un patrón ¿sí? ya estoy llegando otra vez a esta parte era una tira gruesa dos vueltas y luego una 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 y ahora ya estoy llegando otra vez a esta parte entonces voy a terminar de hacer esta parte para mostrarles cómo voy a ir intercalando el color negro para que no se vea en mi tejido o bueno que quede lo más discreto posible y puedan este hacerlo sin tener que estar haciendo cortes y pues dejando ahí como que todas las los cabitos sueltos no se ve muy agradable luego uno batalla para estarlos este escondiendo o lo otro es que al momento de estar trabajando este tú cortas de más y se deshace nuestro tejido entonces esta técnica se las recomiendo porque batallas un poquito menos es bastante limpia en esa cuestión y pues lo cierto es que lo estoy haciendo circular si hubiera marcado cada una de las de las subidas si esta distancia no se notaría esta discrepancia entre si se dan cuenta no es muy evidente bien solamente en algunos puntos como que se nota pero pues eso es lo que me gusta de esta técnica entonces aquí les va el tip voy a terminar de dar toda la vuelta en color natural para mostrarles cuando llegue de nuevo esta parte que voy a hacer bien ya estamos en el último punto vale espero que se vea bien y pues como les mencionaba es así y luego volver a empezar pero en este caso no voy a hacer cambio de color voy a continuar tejiendo con el color natural entonces lo único que voy a hacer es pasar mi este cabo mi estambre mi mi cuerda mi material por encima del otro de esta manera para que se vaya metiendo y vaya subiendo junto con mi tejido vale de esta manera al momento de seguir tejiendo queda escondido de la parte principal del derecho y en el otro lado solamente se va a ver un pequeño como como una pequeña tira de hecho por ejemplo no es tan obvio aquí donde estoy tejiendo todo negro si es un poquito obvio si pero aquí si se dan cuenta no lo es vale y eso es lo que queremos que podamos seguir tejiendo sin que se note donde estamos metiendo nuestro hilo y este y pues poder continuar con nuestro trabajo sin tener que estarnos preocupando por eso entonces este es el fondo de esta bolsa pueden hacerlo de la longitud que ustedes quieran esta va a estar un poquito larga va a parecer como como un sobre de paquetería va a ser va a ser vertical y va a estar alta y les voy a dejar las fotos de los videos bueno fotos, videos y tutoriales y materiales y todo donde pueden conseguir todo lo que estoy utilizando en el blog y este otro dato importante ahorita que termine que ya llegue a la parte superior de mi bolso porque voy como en la tercera parte esto va a ser como en la tercera parte de mi bolsa va a ser un poquito larga les voy a poner otro video donde les voy a mostrar como voy a hacer el asa vale entonces bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video y pues síganme en blogdetallefemenino.com o en Pinterest o en Instagram o en Facebook o en TikTok o este donde más en blog en creo que estoy en todas las redes sociales Reddit estoy en este ¿qué me falta? ¿qué me falta? bueno ustedes búsquenme y probablemente ahí me encuentren saludos suerte en sus proyectos ¿qué me falta? Gracias.